Está empecinado conmigo, le dije, si te hice algo te pido disculpas, pero la verdad que yo no he conseguido que te haya hecho algo. Le pedí disculpas ahí, en el de... que nos dieron cara a cara. No las tomó, no me dejó hablar, que dice que yo no le había que hablar, fue al revés. ¿Vas que tengo más ganas de irme yo si tengo que estar aguantando esas cosas? Dejá que la gente decida y si vos te quedás, vos darte que no, no te vayas, no sos boludo. ¿Por qué? No sos boludo. Igual es, no, vos jueganete. No, hermano, no sos boludo. Es horrible, boludo. Sí. Es horrible. Bueno, pero... No, y ¿sabés qué? Y nadie se merece que, gratuitamente, uno lo agreda, no sé. No. Yo creo que no, no está bien. No está bien, chula.